Bien, esta es la segunda parte del barco fantasma, y bueno, solamente hago una pequeña entrada, voy a volver a parar y hasta que no lo pille, pues no pienso volver a grabar, porque para ir mirando el agujerito del culo aquí, sin ver nada, pues como que no, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, a ver si lo pillamos, ¿de acuerdo? El 358 se está yendo, vale, venga. Bien, he detectado, he lanzado, voy a hacer otra vez, a ver si puedo, en este, espérate, voy a marcarlo, en el otro lo he hecho así un poquito, a 400, un poquito de suerte, van dos, no los veo, pero los puedo marcar, y si no lo doy, el primero, malo, malo, malo. Este sí. El primero, ya te he dicho, el primero, ha sido un poco... ¡Míralo, míralo, míralo! Tenemos aquí, para máquinas, máquinas fuera, para máquinas. ¡Toma! ¡Hala! ¡Hostia, lo hemos dado y no tenía ni idea! Superficia, rápido. Unimato enemiga destrucido. ¡Wooow! ¡Mira, mira ahí! ¡No lo veía, eh! Fíjate, fijaros. ¡Vamos! ¡Toma por culo! Entonces, ya hemos dado dos, otros semiels. Se me ha ocurrido Que iba marcando Iba dando el botón Y de repente Pero cuando le he dado Se me había ido Por lo tanto A ver A tomar por saco Ya he dicho yo que lo cazaría Y lo he cazado No, no, no ha tardado mucho Si miráis el horario aquí abajo Cuando he cortado el vídeo Lo de ahora He ido continuando Y no he cortado Bueno, ahora ya podemos bajar La trompera que digo yo Bueno, vamos a ver Sí, justamente he quitado A ver No, no, estás aquí Vamos, fonte aquí Órdenes Este me lo pones aquí Y este me lo bajas También Y me lo pones aquí Y llenando Vale Y Que continuemos con el viejito Arriba Misión mediana Vamos a Vamos a informar Vale Y vamos Bueno, pues llevamos todo esto Avión, avión, avión Avión, avión Avión, avión Avión Avión, avión, avión Barco y barco Y ya llevamos dos barcos hundidos Esto era un mercante pequeño Este último Y el otro era un destructor Vale, que ya vemos que lo grabé Y bueno, ya ahora vamos a seguir tranquilamente Hasta el punto, ¿no? Hasta nuestra misión Y nuestra misión es llegar aquí Y explorar toda esa zona de aquí En el AD78 AD78 Incompeto, incompeto Y es nuestra misión, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí dejo el ratito el vídeo Hasta que lleguemos ahí arriba ¿De acuerdo? Venga, he dicho que lo cazaríamos Y lo he cazado No hay quien puede conmigo, Nin Venga, chao Bueno A ver, os cuento Ya he llegado hasta ahí arriba Y he hecho de vuelta para Mira, ya estoy casi De vuelta otra vez Al puerto Me he pillado este Abajando Por cierto, ya he cumplido ahí No he encontrado nada ¿Ves? Cumplido, cumplido No he encontrado Absolutamente Nada Y ahora tenemos Bueno, he llegado Uy, hasta ahí ya sí Pero si no llueve ¿Ahora qué? Ahora que está todo A ver qué dice Porque tengo que hablar De partirme el ojete A ver qué dice el tío O sea, 5 metros por segundo Sin precipitaciones A ver por qué no No lo he cambiado Bueno Bueno Bueno, la cuestión Como podéis ver aquí Tenemos a este bicho Localizado hasta arriba Eso es lo que pone Eso es un mensaje recibido O sea, no es que lo detecte No tengo radar O sea Mi mes ha emergido A lo mejor es porque lo han visto O no Muchos mensajes Que me han enviado Aquí De compañeros que se han hecho Plup, plup, plup Que se han hundido Y ha dicho yo Que eso bajar Sin cerrar las cotillas Es un poco malo Y dice Ya sé que Pepe Se ha echado un pedo Pero joder Si no cierran los cotidianos Es un net, tío Es que no se enteran Bueno Vamos a ver Vamos a hacer esto Vamos a meter Un noroeste Así Vamos a meterle Velocidad máximo Vamos a ver Como tenemos aquí Los colegas Vale Cambiamos No Tú tendríais que descansar Esto sea Ay, qué manía tienen Y subirse aquí arriba Os quiero aquí Os quiero aquí 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 Y aquí A descansar un rato Venga A ver A ver Como tengo Esta ¿Tú quién eres? ¿Dónde? Vale Esto se representa Que se da aquí arriba Vale ¿Tú quién eres? Vale Perfecto Que no se fatigue tanto Vale De acuerdo Después de todo planeado Vamos a darle Un poquito De ¿Sabes? Debería ser Vamos ya que empezamos Vamos a poner caza Retorno Vale No me puedo Caza retorno O sea Para que nos enteramos Siempre Ok Eso lo hago yo Para A ver Por si Las cosas Danasco Muy bien Un poquitín Un poquitín Una décima más Al norte Así Vale Y cuando llega A su nivel Que es ahora 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 Estaba pulsando El de Estaba pulsando El de Vamos a meter El periscopio Por favor Estaba pulsando El de la luz Y se me estaba Apagando Y encendiendo El teclado Vamos a ver Nos vamos a ir aquí Voy a dar un poco De velocidad Que vaya rápido Vale Vale Vamos a parar Muy bien Eso Para Para Bueno Y ahora El volumen Está muy bajo Como siempre A ver Esto tendré Tope ¿No? Sí A ver Eh ¿Lo habéis oído? Esta vez Se oí mejor Que la otra vez Aquí Bien Está lejos Pero no os creáis Tanto Que está tan lejos Eso Habría que meterme Aquí Eso 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 Tira 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 Mira Justo Norte Ahí No te pases No te pases Se ha ido demasiado ¿Qué? No te pases ¿Hasta ahí? No Ahora Eso Es lo que me va a hacer A mí Me ha pasado Vale, lleno al norte y al norte directamente, qué superficie que pone. Vale, y nos dominaremos como suma. A ver, ahora sí. No, sube. Vale, ahí. Vale, ahora sí. Lleamos ahí, eh. A ver si ese me lo marca. No. Pero bueno, lo tenemos ahí. Y lo vamos a pillar. Eso sí, habría que verlo enseguida antes de que nos viese él a nosotros para que no empiece a hacer heces. Porque cuando empiece a hacer heces, si nos veis y empiece a hacer heces, lo hemos cargado. A ver, son las cinco de la mañana o de la tarde. Ni idea. Vale, voy a parar y voy a perseguir hasta que tengamos nuevo contacto. Bueno. Eso. Ah, 18, eso me ha ido un poco. 10. 10. 1. Cargadora de camotaje. 4. Y nos vamos para abajo. Seguro Tiefel He sacado el rocket porque iremos más de prisa, vamos a 14 también iremos de prisa y hay que perseguirlo vale vamos a ver que nos vaya guiando perfecto y ahora para arriba 355 lo he pasado bien vale 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 vamos a ver Viento a 11, es fuerte y lo tenemos de cara, bien, a 3000 no nos ve, bueno, vamos a ir siguiendo, hasta tengamos una distancia bastante buena, a ver, por favor, amigo, que tenemos, ah, vale, mira, 2, 2, 2, también está, esto está muy bien, podríamos hacerle uno de estos y uno de estos, salimos de 3, 2, o 2, 3, bueno, sí, 2, 3 es igual, va, va despacio, y quita tú, ya te has quitado tú, bueno, vamos a bajar esto, que ya entra el cabotaje y este, se tiene que ver en un huevo, ajá, no es un ajá bastante chungo, pero bueno, ahora con el, con esto, lo podemos ir, siguiendo, hasta acercándolo lo bastante como para hundirlo, también, como este, no tiene, seguramente, le podemos, más o menos, con esto, estimada, ¿no? esto es, como se llama, la sonar, sí, que no me he acordado, con el sonar, siempre podría hacer una estimación aproximada de distancia, le pienso pegar uno, a 2000, o sea, como, tengo que dispararle, a popa, y la popa es como el culo de una mujer, que no para de moverse, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, jeje, para acertar en el justito, en el medio, en el agujerito, pues hay que saber apuntarlo muy bien, en el movimiento de derecha a izquierda, derecha a izquierda, cuando se mueven, claro, no me refiero que están paraditas, bueno, pues, esto que ha sonado un poco así, guarro, te he hablado de un árbol, digo un árbol, un día, yo estaba pensando en plantar un pino, digo, esto, jeje, en el barco, ¿vale? Venga, nos vemos en el otro, es el gas de aquí dentro de la nave, que le afecta aún al cerebro, y fue, no hay mucho caso, bueno, estaba pensando que está a doscientos, a dos mil, doscientos veinte, o por ahí está, y, mira, el motor se va parando, se va poniendo en marcha, porque tenemos una mala mar, siempre tenemos que tener mala mar, joder, y, y en vez de ganar terreno, creo que vamos perdiendo terreno, se nos acercaré un poquito más, a ver si haciéndolo bien, pero, pero, vamos, 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 a probar, vamos a dejarlo aquí, vamos a ver cuánto tenemos, y si le puedo meter un pepinazo por detrás, se lo meto, vamos a hacerlo al revés, este de aquí, y, vamos a subir, vamos a ver cuánto tenemos, porque tiene que estar cerca, relativamente cerca a este, miradlo de ahí, bien, está a dos mil, ah, veis, aún lo estoy perdiendo, antes estaba a doscientos, ya está a doscientos, ya está a doscientos, o sea que, claro, va nueve nudos, a doscientos, y nosotros vamos entre doce y seis nudos, y se va parando, y se va a llevar, a ese le meto un pepinazo en todo el, en todo el hocico, y ahí vamos, y ahora cuando pasa de acuerdo, y vamos a ir bajando esto, y bueno, y a ver qué pasa, de acuerdo, y vamos a ir bajando todo esto, le vamos a dar un poquitín de caña, uno, dos, vale, porque veis lo de arriba, lo que voy haciendo, ya que voy a estar en el postre, mientras tanto estamos perdiendo el tiempo, vale, me vamos a cargar, eh, mi brazo alto, que carguemos, eso, los torpedos, empieza a verse, ah, es que está lejos, bueno, pero, eh, ahora vamos por el eléctrico, yo no sé ni por qué, con qué vamos, bien, vamos a subir el periscopio, y vamos a ver qué le pasa, a ver si le damos, ahora le damos la bicholufa, es difícil, eh, muy, muy difícil, en dos mil seiscientos igual, no, 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 ni perdemos, ni avanzamos, ni nada, ahora un poco de suerte, si hubiéramos un poquitín de suerte, mira, ostia, eso y yo debiéramos tener, megaport, megapotra, a ver, si, si, y ahora el otro, el otro, el otro, eh, el otro ya es más chungo el otro, a ver, si le fuéramos dado, si le fuéramos dado, no lo veíamos, no lo veíamos, no veíamos un carajo, nos estamos hundiendo, ostia, pero nos hemos hundido, a mucha profundidad, eh, eh, el otro como que se nos das cacao, el otro, malo, por eso no me gustan de este tipo, son una mierda, cuatro, y ahora vamos a tener un problema, y es que va a decir, si, bueno, el otro ya lo tengo claro que no, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a, cerrar el rockeo, no, no, era al revés, ahora, bajar, porque va a cuatro, y nosotros vamos a ir a siete, seis, siete, bien, vamos a meterle, sí, no, a ver, a ver, no tenemos mucho que elegir, ¿verdad amigo? aquí sí, porque esos de aquí atrás, como que no, no hay ahí, no, bueno, si puedo meternos para ahí, chiquitina, dime por qué, vale, eso, echo una mano aquí, tú, eh, tú, vale, ahora vamos a ir acercando, eh, ya está daleando, tío, y se mete una cosa en todas las, ¿no? se mete un cálין arras No está seleccionado, pues ¿cómo quieres que te lo seleccione, tío? Vale, 2230. Aproximadamente. Ahora sí que nos vamos acercando. Le voy a meter un pepino. Cuando tenga 500 metros, le meto un pepino en el de ajo frito. Pero ahora sería tontería porque el otro torpedo, bueno, ahora sí que va a ir siendo ese, pero va a cuatro. O sea, le vamos por un disminuido y va a nueve, a cuatro. Cuatro nudos. Le vamos a meter un pepino en todo el... En todo el popi... En toda la popa que se va a enterar. Bueno, este... Ya no le da la pena porque este... Estos son una mierda de tropedos. Es como este de aquí. Es para poder ganar, va, como el otro. De cinco a siete. Bueno, estábamos los dos. Sistema de guiado. Patrón de búsqueda en escalera. Y claro, esto, mirad, ¿eh? Eso tiene, no lo tengo. Bien, bien, me ha metido un bicho de los míos. Y el próximo otro bicho de esos, va, qué asco. Qué asco, qué asco. Mija, está resfriada. Bueno, a ver, vamos a hacer correr un poco de tiempo. Ay, me gusta poco parado, a ver. Sí, un segundo, quisiera. Oye, informado, vale, echa a ti. Mija, 1.600. Vale. 1.600. Me faltan un kilómetro y tontero. Vamos a pegarle caña. 1.300. 1.200. No, 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 que me lo he pasado. Me lo he pasado. Me lo he pasado. No, 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 no. Ni descontido ni nada. Me lo he pasado, he oído y, ya lo he oído que he hecho. ¿Qué es que ha sido? 1.800. ¿A qué? Joder No, no, no se puede lanzar ningún torpedo a esta vez Me lo he pasado No, no, ya anda, anda, dale Apúrali ya Le vamos a meter el de Bueno, ya estamos llegando a la base Este, este, este sí Se le va a dar por sí, sí o sí O sea, este no No, no hay problema Con este Es guiado por sonido Me he pasado Ojo, pues he caído rápido el tío 1800 No hay, no hay No hay No hay No hay No hay No hay No, está en verde. Ahí te vas tú. Bien, este vamos a ver cómo le vamos a dar un papinazo, aunque se gire y se haga el que nos vea y nada más a ver si puede. Le vamos a pegar un papinazo que le vamos a dejar tonto en el culo. El barquito de Rajoy lo vamos a hundir, el barquito de Rajoy lo vamos a hundir y va a irse al fondo, al fondo del mar con los peces. Tardará, llegará pero tardará. Se ha levantado el cabrón. Ahora es cuestión de que aún este lo... Sí. Bien. Ahí te vas a hundir. Ahí vas a otra vez... ...que vamos. ...ner estadounidense. Tepille... ¡Gracias! Bueno, vamos a enviar un mensajito Oye, pero ¿por qué me sois siempre así? Si no es necesario, no... A ver, esto... Se llama Ruta Le damos un mensaje Si es que hemos hundido otro bicho Otro bicho malo Y nos vamos para la casita Bueno, ya voy a cortar aquí De todas maneras... Voy a cortar aquí Si voy a entrar será porque he pillado un submarino Hay otro barco y demás y vamos a entrar a la opción Pero si no pasa nada y llego a base Pues mira... El vídeo se habrá terminado aquí Espero que os haya gustado Ya, si, no te lo tomas mucho en serio Es que llevo muchos barcos hundidos ya Llevo en ese juego mucho tiempo Antes... Eh, no... Ya veréis cuando pasemos... Eh, seas malo... Veréis cuando pasemos por aquí Y nos vamos a reír un rato Nos vamos a pasar muy bien Y ya no te digo cuando vayamos a pasar por Gibraltar Es cual todo es más divertido Aquí hundimos unos cuantos Nos atacan, nos pegarán cañas Sí, está bien, está bien Bueno, espero que os haya gustado Y... Y... Bueno, ahora me queda hacer con el Simi Hunter 4 Otro vídeo más O sea, vamos a seguir 3 y 4 3 y 4 Ya me comentaréis algo si os ha gustado Venga, amigos, un fuerte abrazo Y chao, charito Adiós 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 Adiós